El gobernador exige cero tolerancia a violencia contra las mujeres. Pide el vocero de seguridad al director de la ministerial Prudencia, le diremos por qué. Cambio de ruta y derechos humanos entregan iniciativa al Congreso. Le daremos las causas, detiene a hombre que transportaba 17 kilos de droga. Ayer en el día del síndrome de Down piden más espacios escolares para ellos. ¿Qué tal? Soy Jesús Aguilar y esto es Antena Noticias. El gobernador del Estado, Juan Manuel Carreras López, ayer ofreció cero tolerancia a la violencia contra las mujeres. Juan Manuel Carreras asumió que habrá cero tolerancia a este indignante fenómeno. Aseguró que su gobierno tiene especial voluntad para esclarecer estos crímenes. El gobernador anunció que realizará una gira con el titular del Seguro Social a nivel nacional con el fin de ampliar la cobertura de derecho a vientes y la infraestructura que contempla la construcción de espacios de salud en esta región. En donde se sintió tensión, podríamos decir que hasta chispas, es en el Gabinete de Seguridad. Ayer el vocero, Armando Oviedo, digamos que recomendó públicamente al director de la ministerial Prudencia. Armando Oviedo pidió al director de la ministerial, José Guadalupe Castillo Celestino, que cuide las declaraciones. En el caso de Dalis, que ayer le informábamos, parte de una carpeta secreta de investigación, dijo textual, todas las pruebas que hoy en día se puedan realizar se tienen que practicar con el propósito de tener plena certeza respecto de las causas de la muerte de la menor. Eso dará certeza jurídica y plena al caso. Y en temas policíacos, la Procuraduría General de Justicia logró que se vinculara a proceso a un hombre que fue hallado en flagrancia con 17 kilogramos de cristal. Lo agarró la Policía Federal, lo encontró en la carretera San Luis Matehuala, revisaron un vehículo en el que el piloto llevaba cargando a un bebé. Le hicieron la parada, es una infracción total, aparte es una falta de responsabilidad total. Revisaron el vehículo y encontraron en la salpicadera 11 paquetes de clorhidrato de metanfetamina, mejor conocida como cristal, 17 kilogramos. La Asociación Civil Cambio de Ruta y la Comisión Estatal de Derechos Humanos entregó ayer al Congreso del Estado una iniciativa de ley muy interesante. Se trata de cambiar la Ley de Responsabilidad Ambiental del Congreso Estatal. La intención es que aquellas personas físicas y morales que dañen al medio ambiente obtengan una sanción económica o penal. Se espera que abordará en el Pleno, el Congreso, este tema en próximas fechas. Ayer fue Día Mundial del Síndrome de Down, por tanto, la organización IntegraMem hizo una petición abierta a las instituciones potosinas. Pidieron más espacios para estos niños maravillosos. De cada 20 alumnos en clase hay un niño con síndrome de Down. Ellos requieren espacio, atención e instituciones comprometidas seriamente a ofrecer una construcción diferente de sus matrículas con características de inclusión totales, demandó esta institución. Y nosotros nos unimos a esta demanda. A nombre de este equipo, gracias, ya entró la primavera. Cuídense, gracias por su atención. Mi Twitter, Jesús Aguilar y CLP.